Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal y a mi hogar Hoy os traigo un vídeo de looks de la semana pasada Una semana en looks, 7 looks Y es que fue una semana super guay, super divertida y super bonita Que pasé parte en Edimburgo con mi familia, nos fuimos de viaje toda la familia Mis hermanos, mis papis, la novia de mi hermano, todo el mundo fue super bonito Y un par de días que pasé en París para asistir a la presentación mundial de un nuevo modelo de zapatillas Que fue lo más, fue un fiestón y un planazo máximo Y estuve grabando cada día el look que lleve puesto para poder enseñaros Bueno, antes de nada vamos a comentar mi cambio de look ¿Qué os parece? Me he hecho una melena midi, me he oscurecido bastante Me he vuelto a dejar mi color natural, me he hecho un degradado Bueno, como veis, lo he cambiado bastante y estoy super feliz O sea, de esto que me mira al espejo y digo, que pelo tan bonito Si vira alguien por la calle con ese pelo diría, que guay, yo quiero ese pelo Modestia aparte, es que estoy muy contenta con el resultado, ¿qué os parece? Yo me veo como mucho más natural y encima con el pelo cortito, no sé Hacía años que no lo he llegado tan corto y me parece super estiloso y super bonito Y dicho esto, vamos a empezar a ver los looks una semana en looks Pues el primero de todo fue el look que llevé para viajar a Edimburgo Un look de aeropuerto, cómodo y con un poquito de cabeza porque, bueno, como veis Es un look muy sencillo con los pitillos de vinilo Una sudadera XXL con unas cintas aquí de terciopelo Con unas cintas de terciopelo amarillas super grandes que me encantan Le dan un rollo, ¿no? A la sudadera y al look también porque es un total, total black Luego me puse mi chupa de cuero y mis martins ¿Y por qué? Porque la chupa de cuero y las martins era lo que más pesaba en la maleta Y digo, así me ahorro unos kilitos y no me da sobrepeso Y luego un bolsito pequeño, bastante cómodo porque como lleva maleta de mano también No me hacía falta llevar mochila ni nada grande Y entonces voy mucho más cómoda con un bolsito pequeño Que encuentro las cosas y las tengo más a mano El segundo look lo elegí para pasar el día conociendo Edimburgo Que es una ciudad maravillosa, de cuento, preciosa Si no habéis estado, tenéis que ir porque os vais a enamorar O sea, yo he vuelto enamorada, bueno, no solo de Edimburgo Sino de lo que he conocido de Escocia porque es brutal Y para este día por la city, que hacía bastante frío Elegí unos vaqueros súper originales que llevan esas cintas blancas en los laterales Un jersey que me lo habéis visto un montón porque me encanta y no me lo quito XXL de punto grueso en color rojo Un plumas, que este os lo enseñé también en algún haul Y ha sido mi compra de la temporada sin duda Porque es que lo utilizo muchísimo, es comodísimo, es comodo Llevar el nórdico encima, no pesa nada, abriga, es bonito Y este día sí que me puse una mochila para poder llevar cosas encima Como veis es una mochila muy sencilla pero que tiene un tejido muy guay Como con unas chispitas de colores y algunas cadenitas que le cuelgan Y la verdad es que fui tan contenta, tan cómoda y tan calentita por Edimburgo con este look Además creo que tenía rollito, no sé, quedaba súper bonito con los colores de la ciudad, los castillos y todo El tercer look lo elegí para hacer una excursión muy muy chula de mis favoritas Cogimos el coche por la izquierda y nos fuimos a visitar las Highlands Llegamos hasta el lago Ness y la verdad es que vimos unos paisajes tan sumamente brutales Que no lo voy a olvidar nunca, espero volver algún día a disfrutar de esos paisajes Y yo que bueno, que soy un poco friki cuando miré donde íbamos a estar ese día Elegí este look porque digo, uy, estos colores me pegan muy bien con aquellos entornos Con los tonos de los paisajes que vamos a visitar Y lo que hice fue elegir este look total white Con un pitillo vaquero, con unos rotos en las rodillas en color blanco Un jersey súper gustoso que es de Zara En teoría es de nueva flexión, lo compré ya después de rebajas Pero no sé si seguirá estando porque es como un poco de invierno todavía Y luego elegí mis botas de borrarito de Musa & Cloud en color camel Que me flipan y además llevan la cuña Un abrigo largo XXL, este es de Zara hace como 3 años Pero me lo pongo muchísimo, no me lo quito porque es precioso Y para terminar y romper un poco con el blanco y el camel Que iba como muy conjuntada Digo, bueno, pues voy a meter un color más Y elegí el gris que creo que queda precioso con esos otros dos colores Pues una bufanda y un gorrito de punto La verdad es que tuvimos suerte, no hacía mucho mucho frío Pero bueno, hacía frío, o sea, no hacía frío El siguiente look lo llevé también durante mis días en Escocia Este día hicimos una excursión súper bonita también Fuimos a un castillo, bueno, fuimos a varios castillos El que más me fui fue el de Dunotar Me parecía que estaba en juego de tronos ahí en ese paisaje brutal Me recordó un poquito a Gastelugache en Bilbao Bueno, en Vizcaya, súper bonito Y después también visitamos un pueblo precioso Con una catedral en ruinas súper alucinante y mágica Que se llama San Andrews Y para este día, que también quería ir como de calentita Porque me esperaba un día muy largo De coche y excursión Elegí un look muy básico con unos pitillos en color gris Un jersey que me encanta, precioso Que también os enseñé en un haul El de rebajas, porque este lo compré en rebajas Que es multicolor, tiene como mil hilos de diferentes colores Es preciosísimo Una parca de colchada que le robé a mi hermana Adri Que tiene una capucha gigante con pelo que me alucina Y las mismas botas que llevé el día anterior Con borradito por dentro y con cuña Que ya os he enseñado también muchas veces Porque me las pongo un montonazo Y aquí terminaron nuestros días en Escocia Pero bueno, no me puse muy triste Porque me iba a París con Adidas Y entonces ya me customice ya desde el viaje Dije, el vuelo lo voy a hacer ya de Adidas Escogí una sudadera de la nueva colección Adicolor Ese color como verde, menta, pastel Suave, precioso Que como veis es crop, es cortita Con capucha Y un pantalón que me flipa De mítico chandal de Adidas Pero que me pararon, os lo prometo Tres personas en el aeropuerto En plan, me flipan tus pantalones Donde los has conseguido Y bueno, muchas de vosotras en Stories Que os los enseñé, también me preguntasteis por ellos Pero son ya de hace varios años No sé si se pueden conseguir Me puse la chupa de cuero y las Martins Otra vez, por aquello, el sobrepeso, recordáis Y esta vez sí que viajé con la mochila Para ser un look chandalero Y de aeropuerto y de avión Que a mí me gusta ir súper cómoda como en pijama Mola un montón, ¿verdad? Al día siguiente Teníamos que hacer un shooting por la ciudad de París Muy guay Con las nuevas capas que presentaba Adidas Que para eso habíamos ido Y elegí otra vez Los mismos pantalones Porque es que ya os he dicho que me encantan Pero esta adquirió un look con un poco más de rollito Con un poquito, no sé Algo más especial Y los combiné con un top semi-transparente Con cuello alto, como veis Así muy pegadito Y por encima me puse una bomber Preciosa En este color azul clarito Que es que no me puede gustar más Y me puse unas gafas de pasta XXL Y bueno, y las tapas Las derrobed Que se llaman Que son las nuevas tapas de Adidas Que son como multicolor Con red súper locas La verdad es que creo que le daban mucho rollito al look Y yo así que sí Para terminar mi semana maravillosa Oh, que yo no quería que se acabase nunca Para ir al fiestón Pero fiestón 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 De los fiestones más guapos En los que he estado Y he estado en muchos Tengo que ser sincera Teníamos a The Blaze y a Justice Para nosotros en la fiesta privada de Navidad En una sala dentro del Louvre En el Museo del Louvre Alucinante Pero alucinante No tengo palabras ¿Sabéis el arco que hay Delante de la pirámide Al otro lado Justo enfrente? Pues el arco customizado Todo de Adidas con la red de la Zapa Bueno, flipante Y para esta fiesta Pues me puse un vestido súper bonito Que estoy deseando que llegue la primavera Para ponérmelo en Madrid Con unas zapatillas Porque es precioso Un vestido de algodón En este color rosa Maquillaje suave Súper bonito Y esa bomber camisera Hiper larga Fluida Y maravillosa Con estampado de palmeras Que es que os volvisteis Locas todas en Instagram Y yo también En cuanto la vi en plan ¡Dios! Me encanta Y creo que tenía Rollazo el look Y me volví a parar las Martins Que creo que le daba El toque cañerito Al outfit Y un labio ahí Bien marcado Con un color morado Porque ese día Todo el mundo era muy moderno Estaba todo el mundo Modernísimo Y dije Pues yo también soy moderna Pues esto ha sido todo Mis chicos Espero que os haya gustado Mi semana en looks La verdad es que Para mí fue una semana genial Y bueno Como veis hay looks De todo tipo De los más cómodos Y abrigaditos de Edimburgo A los más modernos De París con Adidas Espero que os hayan gustado Si es así Me dais un like Como siempre me encantará Saber cuál ha sido Vuestro favorito Yo creo que tengo el mío La verdad Ay no lo sé Y no olvidéis Suscribíos al canal Nos vemos la semana que viene Que sois súper felices Un besito enorme ¡Gracias!